Esperan, son unas tiras que remueven los puntos negros de la piel. ¿Dónde Pons? En solo unos minutos, Pons, tiras removedoras de puntos negros, quitan los puntos negros que aparecen en el área de la nariz, dejándola profundamente limpia y suave. Es como un verdadero imán de puntos negros. Pons, tiras removedoras de puntos negros. Pons cuida quien belleza su piel.